El coordinador de deportes de Santa Cruz, Jojo Cotrán, Roberto Castellanos, destacó que la unidad deportiva que se encuentra a un costado del panteón municipal, están trabajando de la mano con el presidente municipal, Héctor Santiago Aragón, para darle otra imagen, pues este espacio se encuentra en el olvido. Le estamos dando vida, estamos haciendo tequio, le estamos dando una cara diferente, a lo mejor no tiene todas las condiciones que requiere, pero no porque no haya habido el apoyo, sino porque verdaderamente estaba olvidado, no tenía luz, estaba mal, entonces de alguna forma ahorita ya estamos recuperando ese espacio. Roberto Castellanos, destacó que el deporte en este municipio va en aumento, gracias al apoyo del Edil, pues se han realizado campeonatos de diferentes ligas a nivel nacional. El coordinador de deportes, detalló que por instrucciones del municipio, le van a dar prioridad a los juegos autóctonos, y prueba de ello, es que en el mes pasado, organizaron la carrera de antorchas. El señor presidente, se quiso que se diera prioridad a los deportes autóctonos, los deportes que verdaderamente no se habían tocado, el caso de ellos es la carrera de antorchas que no se había hecho, ya la echamos a caminar, estamos a punto de realizar un campeonato por retadoras con pelota mixteca, estamos haciendo la carrera que se hacía hace mucho tiempo, de campo traviesa, de donde está la estatua que regularmente se conoce como la mona, a Jojo. Asimismo, aseveró que el deporte en este municipio está sobresaliendo, gracias a la buena disposición entre gobierno y atletas. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.